Toda aquella entidad, partido político, quien sea que convoca una manifestación, su objetivo es una alta participación en esta movilización. Lo era en el caso de Omnium Cultural junto con la INC en los 11 de septiembre, lo era en el 10J y lo era la pasada semana cuando la extrema derecha se reunió en Colón con el Partido Popular y Ciudadanos. Toda la gente que convoca una manifestación tiene por objetivo que la movilización sea masiva. Y este es el objetivo de Omnium y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Nadie convoca una manifestación con el objetivo de que no haya mucha gente. Me parece como una obviedad lo que estoy diciendo. Mis declaraciones delante del juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera. Y esta ya no es mi prioridad. Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Mi declaración delante del juez instructor fue condicionada al impacto emocional que es muy grande cuando entras en prisión y cuando estás convencido de tu inocencia como lo sigo estando hoy. Pero les insisto que mi prioridad es la absolución, obviamente, pero mi prioridad es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado español. Mi prioridad ya no es salir de la cárcel como lo era anteriormente. Lo que yo vi a las 12 de la noche, creo más o menos, pues sí, sí, eran unos coches que estaban dañados. Y lo lamenté, lo lamenté públicamente en la sexta. Ya lo dije, lo dije y lo vuelvo a repetir. Lamento mucho que se puedan producir este tipo de daños. Una, porque lo explicaba también muy bien Jordi Sánchez el otro día, no responde a la actitud de los manifestantes del movimiento soberanista, no se destroza nunca nada. Y la otra, porque con el paso de los días se utilizó aquello que no era meramente anecdótico, pero que era un hecho menor, porque lo importante era, insisto, 750 alcaldes imputados. Nadie se pregunta nada en el resto del Estado español cuando 750 alcaldes están imputados. Aquí está pasando algo, ¿no? Pues todo esto ha quedado ocultado por unos vehículos, que sí, sí, que es muy lamentable, pero que por mucho más que lo repitamos, ni serán más coches ni serán menos daños. ¿Supo usted que la comisión no pudo salir a comer y que un mozo de escuadra les compró cinco bocadillos para los 20 miembros de la comisión judicial que estaban allí? A ver, si ellos pidieron unos bocadillos a un mozo de escuadra... Ellos no los pidieron. Fue un mozo de escuadra quien, viendo la situación, les llevó unos bocadillos. A ver, a ver, a ver. O sea, si... Le pregunto si usted supo ese hecho. Y le estoy intentando responder. Vamos. Si usted me pregunta si yo sé que unos funcionarios de la Administración de Justicia pidieron unos bocadillos a un mozo de escuadra y que esta petición fue vinculada a que no podían salir, es que mi respuesta es como obvia, pero no por nada, sino cómo voy a saber yo por qué unos funcionarios y el motivo de que cinco funcionarios, que sea exactamente el mismo motivo de los cinco, que a uno no le dé pereza bajar abajo, que el otro no esté haciendo dieta, yo qué sé, pues pidieron cinco bocadillos a un mozo de escuadra. Pues me alegro mucho de que la gente se ayude entre ella. Y me parece bien. Lo que estoy convencidísimo es que no fue por el motivo de que no podían bajar, porque es que podían utilizar el pasillo. Y, por lo tanto, si pidieron bocadillos, pues me parece perfecto. Es que esta propia sala, este propio tribunal, ha dicho en numerosas ocasiones que el ejercicio de la desobediencia civil es un síntoma de buen estado de salud de una democracia. No lo ha dicho Omnium, no lo ha dicho la ANC, no lo han dicho los partidos políticos independentistas, lo ha dicho esta sala. O sea, bienvenidas las sentencias y resoluciones de esta sala que defienden la desobediencia civil como instrumento para mejorar y progresar la sociedad. Y nosotros lo que hacemos el 1 de octubre, y si me permiten la expresión quizá con no tanta conciencia como nos hemos dado cuenta a posteriori, es un ejercicio de desobediencia civil ante una suspensión que seguimos considerando ilegítima e injusta. Y, por lo tanto, esta desobediencia civil, que no es punible o, en todo caso, seguro que no lo es, de 500 días de prisión y tampoco de una petición de fiscalía de 17 años de cárcel o los 50 que pide la extrema derecha, pues yo lo que estoy convencido que este tribunal tiene bien que la desobediencia civil es un instrumento que tienen las sociedades para progresar socialmente.